Imagina un mundo post apocalíptico donde los robots se han revelado, donde los humanos viven huyendo y defendiéndose, donde conocemos a una mujer embarazada y a su novio que buscan un lugar seguro para su bebé que está por nacer, por eso hoy te contaré. La película comienza cuando conocemos a Georgia, una chica que vemos que ha descubierto que está embarazada, a su novio Sam al parecer le gustó la noticia, incluso le dice a Gio que se casen, pero a ella como que no le gustó mucho la cosa. Cuestión que como es navidad ellos se van a una fiesta, parece que todo está normal, el mesero sirve la bebida, los jóvenes se divierten, etc. Cuando en eso se escucha un ruido fuerte similar al de una interferencia, y tras esto vemos que el mesero de la fiesta que resulta era un robot se volvió loco. Después de abatirlo, los de la fiesta se ponen a conversar de cómo es posible que eso haya pasado, porque pues se supone que los androides nunca atacan a nadie, pero al salir a la calle los chicos ven que la cosa está peor. De hecho al parecer el mundo se convirtió en un apocalipsis androide, porque todos los robots se terminaron revelando. Tiempo después, exactamente nueve meses, vemos que Gio y Sam escaparon al bosque, ambos tratan de sobrevivir con lo que tienen y paran moviéndose por el bosque, y por si preguntaban no, el bebé de Gio todavía no nace. Mientras caminan, vemos que se encuentran con una especie de refugio, les revisan a ver si no son robots y luego les hacen pasar. Ahí, a Gio le comienzan a revisar sobre su embarazo, le dicen que el bebé ya debió haber nacido, pero que al parecer tienen miedo de salir por los androides, cuestión que nos enteramos de que el mundo se fue a la chingada. Hay lugares peligrosos y lugares más seguros como Asia, y efectivamente el plan de ambos es tomar un barco hacia Corea, pero primero tienen que ir a Boston. Sam sale a buscar a ver si alguien quiere ayudarlos para ir a Boston. Este soldado se ofrece a cambio de tener una pelea, si Sam gana le ayudará, pero si no, pues no. Cuestión que Sam acepta el trato y se inicia la pelea, la cual no se ve porque la escena se corta hasta el día siguiente. Me muero por saber. Unos soldados hacen despertar a Gio y la llevan a la carpa del jefe de la base, donde tienen a Sam amarrado a una silla, porque resulta que se madreó tanto a un soldado que incluso le rompió la cabeza. La cosa es que el jefe de la base se molestó por esto y les dice a la pareja que tienen dos minutos para irse. Gio ruega que ruega diciendo que su bebé ya va a nacer, pero el jefe ni madres. Los chicos son echados y vuelven a ir a pie hacia Boston por el bosque. Y no solo eso, sino que les llega una tormenta fuertísima. No, ya vale, madre. Tras horas de caminar, ambos llegan a una casa abandonada, revisan y afortunadamente no hay nadie, ni gente ni robots. En la casa consigan un colchón, unas mantas y se ponen cómodos a dormir. Bueno, antes se ponen a hablar sobre el bebé, sobre la ruta que tomarán a Boston y así. Al día siguiente Gio despierta y ve a Sam reparando una moto. Pero qué hace si la moto hace ruido y vamos a ir caminando, dice Gio. Pero al final Sam le convence diciéndole que con la moto pueden llegar a su destino esa misma tarde. Cuestión que el viaje en moto comienza y todo va bien. Incluso rato después se ponen a descansar junto a un lago y a cantar. Pero la cosa se complica porque unos androides los ven y los comienzan a perseguir. La cosa es que como no pueden escapar de los androides, Sam baja a Gio de la moto y se va como carnada. Gio se esconde entre unas rocas toda asustada. Y de Sam solo se escucha unos gritos y disparos, o sea que quedó frío. En eso un tipo con un poco de ropa de metal se le aparece a Gio. Le dice que le va a ayudar y como ella está casi casi con dolores de parto acepta ir. El tipo que se llama Arthur lleva a Gio a una base personal. Le dice a Gio que él sobrevivió hasta el momento porque sabe cómo piensan los robots. Porque él trabajaba como programador en la empresa que los creaba. Y que siempre creyó que crearlos era un error. Pero los humanos egocéntricos a huevo querían sirvientes perfectos. En fin, cuestión que Gio tiene fe todavía de que Sam está vivo. Arthur le dice que puede irse a Boston sola que será lo mejor. Incluso le da un traje que le hace invisible para los androides. Bueno casi, no te ven pero si te escuchan y huelen. Imposible. Arthur lleva a Gio a una casa donde hay robots. Casa donde se escuchan gritos de humanos. Le dice a Gio que a las personas capturadas por esa zona las llevan ahí. Para hacerlas gritar y usarlas como carnada. También le da los dos únicos trajes que tiene a Gio. Para que con uno entre y el otro se lo ponga a Sam que tal vez está vivo para sacarlo. Que no me vas a acompañar dice Gio. Pero Arthur le dice que no. Que si va a hacer esa operación suicida que la haga solita. Cuestión que Gio entra a la casa y pasa entre los androides que no la ven. Busca que busca y encuentra a Sam al que solo le habían roto los tobillos. Digo, pudo ser peor. También junto a Sam está otro tipo capturado. Que en vez de esperarse su turno para que lo ayuden se pone a gritar. Gio y Sam salen corriendo de la casa. Y los robots que lo sienten comienzan a perseguirlos. Afortunadamente Arthur llega con su escopeta a defender a la pareja. Todos corren que corren y ahí justo el bebé de Gio comienza a nacer. Arthur lleva a la pareja a su base que resultó ser un camión modificado. En el camión comienzan a escapar y la escena se corta porque Gio se desmaya del dolor. Luego vemos a Gio que se despierta en un hospital de Boston. Una doctora está con ella y le dice que llegaron en un camión. Que el bebé ya nació por cesárea y es varón. En el mismo cuarto también está Sam. Ella se acerca a él y ve que este ya no tiene tobillos. Porque se los tuvieron que amputar porque estaban destrozados. En fin, cuestión que le ponen de nombre al bebé Forrest. Así como Forrest Gump. Luego a Gio le comienzan a hacer una entrevista. Sobre cómo se llama, quién la trajo y así. Ella le cuenta al tipo sobre Arthur. El cómo la salvó y cómo le dio unos trajes que te hacen invisible para que ella fuera a rescatar a Sam. El entrevistador se enoja y le dice que esos trajes no existen. Gio se pone a hacer memoria y resulta que Arthur era un robot. Así como lo oyen, un robot que la engañó para poder entrar a Boston con ella. Porque pues así le dejarían entrar. Más si la chica que llevara estaba en trabajo de parto. En eso se comienzan a escuchar disparos de fondo y todo se va a la chingada. La cosa es que Boston ahora está muy destrozada. Se está desatando una guerra y prácticamente no hay esperanza. Bueno sí, el barco que saldrá a Corea. Vemos que en el muelle el barco está por salir. Cuando Sam, Gio y Forrest llegan a tiempo. Les escanean a los tres y todo parece bien. Pero la encargada le dice a Gio que solo llevan bebés. Que adultos ya no aceptan. No es cierto. Diles que no es cierto. Así que sí, Gio y Sam tienen que enviar solo a Forrest a Corea. La cosa está difícil de decidir. Pero al final deciden enviarle. Para que Forrest tenga por lo menos una oportunidad de vivir. Sam escribe los datos de Forrest mientras Gio se despide. Para luego entregar al bebé. Y así Forrest se va. Cuestión que así la cosa se va acabando. Sam acaba muriendo desangrado de sus tobillos. Y Gio es llevada por unos soldados a Portland. Porque ahí se trasladará ahora a la base de Boston. En fin, fin. Suscríbete, activa la campanita. Un saludo para las nuevas personas que están llegando a este canal. Adiós. Good afternoon, good evening, and good night. On the way, on the way I would like to reach out my hands Oh, my see you, oh, my tell you run Nobody says nobody on Week you, oh, my tell you take a chrono of the song. Un saludo lo es cuando llegará a la base de Still's cachze suscriban. L Beijo, laторosa japón. Sí, la Copenhagen, la Universidad de Dallas